Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Canal Congreso. No más violencia contra la mujer. Pide Comisión de la Equidad para la Mujer. Gobierno radica proyecto de nueva ley de vivienda. Campesinos de Sumapaz piden apoyo al gobierno para que se reconozca el páramo como zona de reserva campesina. A segundo debate en el Congreso, regulación del uso de bolsas plásticas en el archipiélago de San Andrés. Para empezar, el presidente del Congreso, Ernesto Macias Tobar, sostuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, Laszlo Kober. En esta reunión se ratificó el apoyo a trabajar por las relaciones bilaterales. El presidente del Congreso, Ernesto Macias Tobar, sostuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional de Hungría con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países. Asimismo, aprovechó esta reunión para manifestar su preocupación por la crisis humanitaria que viven actualmente los venezolanos. Para ello, solicitó ayuda internacional. Finalmente, los representantes de cada uno de los países acordaron trabajar por el desarrollo de las relaciones bilaterales que pueda beneficiar ambas partes. Por su parte, Hungría manifestó que actualmente se adelanta una iniciativa con la Cancillería para mitigar el problema migratorio de venezolanos en Colombia. Y recientemente se realizó una audiencia pública sobre el proyecto de ley que busca dignificar al sector agropecuario en Colombia. Los ponentes de esta iniciativa son los senadores Jesús Alberto Castilla Salazar y Gabriel Velasco, quienes afirman que este proyecto responde a la necesidad de atender a todas las personas que ejercen su labor en los campos del país. Lo que queremos generar es una protección integral para aquellos trabajadores que hoy están en la informalidad del campo. ¿Qué es lo que se busca? Es poder generar protección social y poder generar una asegurabilidad. A su vez, el senador Jesús Alberto Castilla dijo que con esta iniciativa quedan muchas cosas por resolver frente al contenido e impactos negativos para los campesinos y trabajadores rurales. Es una discusión que estamos abordando. Nosotros estamos de acuerdo con la formalización laboral de los trabajadores rurales, pero no puede haber una formalización precaria, toda vez que se está intentando constituir un régimen de protección social menor. En este encuentro, diferentes agremiaciones y entidades expresaron su opinión acerca de esta iniciativa, que constituye un pilar fundamental para brindar garantías a todos aquellos que realicen actividades agropecuarias. Sin embargo, otros participantes no estuvieron de acuerdo con este proyecto, pues consideran que no es la solución para esta problemática. Nosotros creemos que una de las principales cosas con las que va a acabar es con la poca formalización que queda. Por primera vez es un proyecto que va a ser muy bien sustentado para el tema de los empresarios del campo y yo creo que todo lo que sea bueno para nuestro sector, yo creo que lo aceptamos de la mejor manera. Como mujeres rurales no nos sentimos representadas ahí. Nuestros derechos no están siendo representados ahí en ese proyecto. Este proyecto de ley seguirá su discusión y votación en primer debate en la Comisión Séptima del Senado en los próximos días. Y con el fin de facilitar el acceso a crédito hipotecario, el Gobierno Nacional radicó un proyecto de ley que busca fijar una nueva política nacional de vivienda. El Gobierno Nacional, a través del ministro de vivienda, Jonathan Malagón, radicó ante Secretaría General del Senado un proyecto de ley en el que se fija la nueva política nacional de vivienda. Entregar las llaves de una casa es por supuesto un gran hito, pero ahí no termina la política de vivienda, ahí empieza. Nosotros tenemos que seguir acompañando a la población con acompañamiento social, con convivencia y con algo que para nosotros es muy importante, infraestructura social complementaria. La iniciativa propone lanzar diferentes entidades del Gobierno en la generación de una oferta institucional, incluyendo centros de desarrollo infantil, colegios, parques, centros de salud, estaciones de policía y bibliotecas públicas, entre otros. Por otra parte, en San Juan de Sumapaz, senadores del Partido Político Farc y Decentes se reunieron en una audiencia pública con el fin de escuchar a la población. Sumapaz es una joya de la humanidad. Esto debería ser un patrimonio de la humanidad, una reserva de la humanidad, uno de los pulmones que tiene el mundo, que tiene Colombia y que tiene esta zona. Eso es Sumapaz, el lugar que tiene el páramo más grande del mundo. Desde finales de los 90, es decir, hace más de 20 años, la población campesina de esta región ha buscado que las 23.000 hectáreas del páramo sean consideradas zona de reserva campesina, con el fin de fortalecer la economía rural, proteger el territorio y contribuir al reconocimiento del campesinado como sujeto histórico. Los senadores Aida Bella, Carlos Antonio Lozada y Sandra Ramírez asistieron a una audiencia pública en San Juan de Sumapaz para atender a la comunidad y apoyar este proceso, que en el camino ha tenido varios peros políticos, jurídicos y ambientales. La defensa de esta riqueza natural, única en el mundo, se convierte en una prioridad de cualquier proyecto de nación. En una jornada que se extendió durante todo el día, las comunidades presentaron sus solicitudes, resaltaron que se hace necesario contar con el apoyo del gobierno para que este proceso sea exitoso y que además se debe estimular la economía campesina e implementar el acuerdo de paz, especialmente los puntos que abarcan asuntos rurales para la mejora de las condiciones del campo. Ya cumplimos todo lo que la ley nos exigía para que se nos conformara nuestra zona de reserva campesina, pero que a pesar de que ya se tiene todo en regla, no entendemos, digamos, por qué no se nos ha declarado como zona de reserva campesina. Otra de las importantes intervenciones en la audiencia fue la del representante del Instituto Alexander von Humboldt, Carlos Tapia, quien reafirmó una vez más la compatibilidad de la zona de reserva campesina con los ecosistemas de páramos. Consideramos que es una oportunidad única para hacer un mejor manejo concertado con las comunidades que habitan la región de toda la zona del páramo de Sumapas, que no es incompatible la creación de la zona de reserva en una zona de páramo. La zona de reserva como está planteada, el 70% queda dentro del área delimitada como páramo. Por su parte, los congresistas se comprometieron a citar una audiencia de control político en el Senado para que un importante grupo de líderes del Sumapas expongan estas conclusiones ante el Congreso y las diferentes instituciones y ministerios que no asistieron a la audiencia pública. A continuación vamos a los mensajes institucionales y ya volvemos con más Casa de Leyes. Buscando qué ver, con TDT saco lo mejor de mi televisor. Ya estás viendo noticias, novelas, deportes, películas, programas infantiles y videos musicales, todo con la mejor imagen y sin pagar facturas. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? Colombia, país marítimo. El 45% del territorio colombiano está representado por mar. Los océanos de biodiversidad, comercio, tecnología, industria y recreación mueven la economía del país. Por el aporte del Gremio Marítimo, la gente de mar y la ciudadanía, la Dirección General Marítima vela día a día por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar y el desarrollo científico y tecnológico de la nación. Porque juntos consolidamos nuestro país marítimo. Gobierno de Colombia Con algunas modificaciones, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia. Estas son algunas opiniones de los senadores. Es una reforma que no logra, primero, modificar el Consejo de Gobierno de la rama judicial, que es imperativo hacerlo. Segundo, no logramos los recursos fijos y permanentes para que la rama judicial actúe con autonomía y no tenga que depender del Presidente de la República o del Ministro de Hacienda. Tercero, no pudimos eliminar del todo las facultades electorales de las altas cortes. Y cuarto, no pudimos avanzar en una comisión de aforados, o en el aforamiento, que significa una verdadera y una real investigación, no solamente para el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los magistrados de las altas cortes, el propio Congreso. ¿Y finalmente todo queda en cabeza nuevamente de la Comisión de Acusaciones, la parte inicial del proceso político y el proceso penal como tal? En general, difícilmente creo que se va a poder sacar el contenido o el espíritu inicial de la reforma. No es fácil sacar una reforma a la justicia y menos sin tener en realidad las mayorías en el Congreso, porque cuesta mucho más cualquier esfuerzo. No sé realmente si vamos a salir, no sé si se cae, pero en definitiva este es un país que pide a gritos una reforma incluso mucho más audaz. Si no se puede hacer por el Congreso hay que buscar otras fórmulas. Este proyecto no le resuelve nada a los ciudadanos en el acceso a la justicia, que son los grandes problemas. A la persona que le deben una plata, que no le pagan un arriendo o un tema laboral o que lo robaron, este proyecto no le resuelve nada. Por eso el Partido Verde ha votado no y hemos creído que ha sido mejor que este proyecto no avanzara. Logramos aprobar ya todo el articulado de la reforma a la justicia y logramos prescindir en ese trámite de algunos asuntos que resultaban polémicos en este proyecto de reforma a la justicia, como por ejemplo un tribunal de aforados de bolsillo del Gobierno y del Congreso, que no resuelve el gran problema que tenemos con la Comisión de Acusaciones de la Cámara o una sustitución del Consejo de la Judicatura por un órgano de administración judicial sobre el cual tampoco teníamos absoluta claridad, de tal suerte que corríamos el riesgo de que el remedio fuera peor que la enfermedad. La iniciativa pasa ahora a la Cámara de Representantes donde surtirá el tercer debate. Y esta semana se radicó en el Senado de la República un proyecto de ley que busca mejorar los procesos sancionatorios en la Superintendencia de Salud. La iniciativa que fue radicada por los senadores Álvaro Uribe Vélez y Honorio Miguel Enríquez del Centro Democrático, quienes estuvieron acompañados del Superintendente de Salud Fabio Aristizábal, busca tener las herramientas necesarias para la lucha contra la corrupción y la mala prestación del servicio en salud. El proyecto tiene por objeto incorporar unos cambios en el modelo de inspección, vigilancia y control por parte de la Superintendencia y brindarle herramientas que conduzcan a la prestación o a la garantía de la prestación del servicio de salud de todos los colombianos. Asimismo, el Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, señaló que este proyecto tiene varios alcances. Uno de ellos es el endurecimiento de medidas de control, sanciones de hasta 8 mil salarios mínimos y fortalecimiento de las funciones de la Superintendencia. Lo que pretende el proyecto de ley es fortalecer la capacidad sancionatoria que hoy tiene la Superintendencia de Salud. Hoy la máxima pena que nosotros podemos colocar está en los mil, mil 600 millones de pesos. Finalmente, el jefe de esta entidad expresó que de ser aprobada esta ley habrá multa sucesiva para los que no cumplan con sus funciones, sanciones que podrían llegar hasta los 3 mil salarios mínimos si es una entidad jurídica y hasta los 300 salarios mínimos si es una persona natural. Senadores de la Comisión Quinta dieron luz verde a la iniciativa que pretende proteger la zona costera en la isla de San Andrés. La Comisión Quinta del Senado aprobó el proyecto de ley que pretende regular el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El senador Eduardo Emilio Pacheco, uno de los ponentes de esta iniciativa, resaltó que el proyecto no debe ser solo para esta región, sino para todas las zonas costeras del país. Además, explicó que sobre este tema Colombia aún debe ponerse a la par de otros países como Europa, permitiendo la protección del medio ambiente. Yo no estoy de acuerdo que solamente se limite al archipiélago. Mi propuesta aditiva era que se extendiera a todas aquellas zonas costeras, tanto en el Atlántico como el Pacífico, de tal manera que el control sea extendible a esas zonas que también son afectadas tanto en su flora como en su fauna. Estamos en Mora. Europa hace aproximadamente dos semanas acaba de aprobar la Comunidad Económica Europea la prohibición total en los territorios que la integran. Así que estamos en Mora en hacer extensivo esto a todo el territorio nacional. Esta Reserva Mundial de Biosfera, denominada también Sea Flower, es la más grande del mundo y actualmente es la fuente de sustento e ingresos para miles de familias que habitan en el archipiélago de San Andrés. Ante las alarmantes cifras de la ONU, que estima que en 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos, opinó la senadora Sandra Ortiz. La reserva más importante de biomasa la tenemos nosotros los colombianos y hay 13 millones de plásticos que al futuro en el 2050 van a haber más plásticos que peces. Entonces nuestra lucha seguirá por la prohibición del uso de los plásticos y de las bolsas plásticas en todo el país. El proyecto aprobado en Comisión Quinta pasará su segundo debate en la plenaria del Senado de la República. Y la bancada de la mujer solicita al Gobierno Nacional mayores sanciones para prevenir el feminicidio en Colombia. Ante la elevada cifra de feminicidio en Colombia, que en el último lustro acabó con la vida de 6.013 mujeres según medicina legal, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer pidió al Gobierno articular el trabajo con las entidades encargadas de vigilar y controlar este fenómeno. La amenaza de muerte tendrá que constituirse en delito para que las mujeres amenazadas y la persona que realmente está detrás de esas amenazas pueda tener un castigo. Según la senadora Victoria Sandino, hay un 90% de impunidad de violencia contra la mujer en Colombia. Se da fundamentalmente y lo más triste, el mayor índice de feminicidio se da en el entorno del hogar. María Pinilla, madre víctima de feminicidio, clamó justicia para que el asesinato de su hija en manos de su expareja no quede en el olvido. El llamado que yo les hago es por favor justicia y que este caso, que caiga la máxima pena sobre este hombre que es un psicópata porque es terrible lo que hizo. La jefe de la cartera de justicia anunció un plan estratégico con las comisarías de familia donde llegan las primeras denuncias contra el maltrato a la mujer. Estamos diseñando una estrategia para el fortalecimiento de las comisarías de familia que es la institución que juega un papel fundamental en la lucha contra la violencia contra la mujer. Para el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, el panorama de violencia contra la mujer en Colombia no es alentador. En los últimos cinco años, contados desde el primero de enero de 2013 al 30 de septiembre pasado, 6.013 mujeres asesinadas. Muy grave. ¿Quiénes las están asesinando? Sus parejas, exparejas. La bancada de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer continuará denunciando la violencia de género hasta lograr la garantía del Estado a la vida libre de violencia contra las mujeres. Durante la semana, senadores de diferentes partidos políticos radicaron iniciativas a favor de los colombianos. Estos son algunos de ellos. El principal propósito de los congresistas siempre será legislar en pro de todos y cada uno de los colombianos buscando coadyuvar a una mejor calidad de vida. Es un deber de todos velar por el bienestar de la niñez, pues en tal sentido el senador José Ritter López del Partido de la U radicó esta semana un proyecto de ley el cual busca modificar el Código Penal colombiano endureciendo las penas ante toda acción penal que involucre casos de delito y abuso sexual contra menores de edad. El senador Ritter no dudó en expresarle a todos los padres de familia el beneficio que brindará este proyecto de ley al momento en que sea designado Ley de la República. La sociedad colombiana en general y por supuesto el gobierno nacional y el Congreso hay un ambiente muy importante para cerrarle el camino a este tipo de violencias, a este tipo de tragedias que es la violencia sexual contra niños y niñas que en nuestro país tiene unos números dolorosísimos. De manera que el mensaje es darle la tranquilidad que aquí hay un congreso que está trabajando en diferentes aspectos, en diferentes proyectos para cerrarle el camino a estos violentos. Quien de manera similar y enfática también se pronunció fue el senador del partido de la U, Roy Barreras, pues el congresista puso sobre la mesa el proyecto de ley anti-garabitos, el cual pretende que las penas de aquellos depredadores sexuales culpables de violaciones y asesinatos de cientos de niños colombianos sean imprescriptibles y no caduquen. La ley que presenté ayer, para la que pido al gobierno mensaje de urgencia, permite la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra los niños, de manera que las víctimas de Garabito, que no denunciaron en su momento y hay varias que sobrevivieron, puedan volver a denunciarlo y con nuevas condenas podamos impedir que monstruos como Garabito salgan de la cárcel. En el balance de los proyectos radicados durante la semana se destaca el interés del senador John Harold Suárez Vargas del Centro Democrático, quien radicó un proyecto de ley cuyo objetivo es definir los lineamientos para el sano aprovechamiento del tiempo libre, evitando problemáticas como la drogadicción, el tabaquismo, el alcoholismo y enfermedades relacionadas con la obesidad, la diabetes y aquellos problemas cardíacos. Va a fomentar que va a llevar a los sanos, a los sanos, a los buenos hábitos, a sanas costumbres a través de la recreación, la práctica del deporte y las actividades culturales que las iniciamos también con la economía naranja. De otro lado, el senador Nicolás Pérez del Centro Democrático instó en poner la tecnología al servicio de la lucha contra la corrupción. Se refirió acerca de la nueva forma en que debe operar para brindar transparencia en el sistema presupuestal. Todos los colombianos hoy tenemos la esperanza de acabar con este flagelo de la corrupción y qué bueno que esta iniciativa que busca precisamente dar transparencia en los procesos de contratación y en el manejo de los recursos públicos se pueda hacer lo antes posible. Les cuento que esta tecnología, el blockchain, es comparada en su grandeza como lo fue la invención del internet de los años 90. Por su parte, los senadores Álvaro Uribe y Gabriel Velasco radicaron un proyecto de ley que busca la creación de la prima legal para la canasta familiar. Esta será otorgada para los trabajadores del sector privado, trabajadores oficiales y servidores públicos. Menos impuestos a los generadores de empleo, mejor remuneración a los trabajadores de Colombia. Eso es igual a equidad social, a estabilidad social, que es el determinante de la estabilidad democrática. Este ha sido el balance de algunos de los proyectos presentados y radicados durante esta semana en el Senado de la República. Seguiremos contándoles acerca del trámite que cursan todas y cada una de las leyes aquí, en el Congreso de Colombia. La ANTB implementa desde el segundo semestre de 2018 un modelo de comunicación incluyente para la comunidad sorda de Colombia, con el uso de las herramientas de relevo de llamadas y el servicio de interpretación en línea CIEL, iniciativa del Ministerio TIC y FENASCOL. Ahora con el apoyo del Centro de Relevo, tenemos un sistema de comunicación bidireccional entre una persona sorda y un oyente. Esta es una plataforma tecnológica gratuita que cuenta con intérpretes en lengua de señas, en chat de texto o video. En el CIEL, tenemos un servicio de interpretación en línea gratuito donde reunimos en un mismo espacio a una persona sorda, una oyente y un intérprete en línea usando un celular o tablet. Implementando estas dos herramientas, el CIEL y el relevo de llamadas, la ANTB volverá sus canales de atención más accesibles garantizando y apoyando la comunicación y los derechos de las personas sordas en Colombia. Empatía. Cuando usted es un bacán con el habitante de la calle de su cuadra, le hace la charla, lo invita a un centro de atención o llama a un ángel azul como yo para que lo visite. Pase. Y con la Orden Gran Cruz de Boyacá, el Congreso de la República quiso condecorar a Gustavo Pérez Ramírez. Esto fue lo que sucedió. Por su capacidad intelectual y por su disposición para servir, el académico Gustavo Pérez Ramírez, autor de más de 30 libros en temas de tierras, derechos humanos y desigualdad social, fue condecorado en el Salón de la Constitución por el senador Alessander López. El maestro Gustavo, hoy con sus 93 años, sigue siendo ejemplo de resistencia, de dignidad, pero ante todo, un ejemplo de vida. El maestro Gustavo Pérez, amigo personal y compañero de estudio del cura Camilo Torres, a quien le escribió un libro por su lucha social, por favorecer a las clases más necesitadas de Colombia y América Latina. La vida de Gustavo Pérez es un testimonio, un testimonio que es energía, que es fuerza, que es coraje, que es esperanza, que es lo que se dice en la reflexión más creyente, es un testimonio profético, o sea, gente dedicada a la lucha por la justicia social en nuestro país. El escritor Gustavo Pérez, a sus 93 años de vida, sigue empeñado en que la juventud debe transformar la sociedad. Animado por el donagenario Stefan Heysel, un hombre valentísimo que sirvió dos pequeños libritos en el que él le decía a la juventud, indignados, comprometeos, no se pueden, no se pueden que, yo le digo lo mismo, indígnese y comprometase a cambiar la sociedad para que por fin sea una sociedad humana. Y antes de despedirnos, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Senado GovCo. Nos vemos la próxima semana en Casa de Leyes con más información legislativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!